Los residentes en las comunidades de Guisa, Aslores, Tanzuela, Honduras y La Salsa se presentaron en la mañana de este martes en la oficina del Instituto Nacional de Aguas Potables Alcantarillado y Napa, con asiento en esta ciudad, para exigir a los funcionarios el garantizar el servicio de agua potable, para el cual, de acuerdo al encargado de operaciones de la entidad, están trabajando. Habiendo un movimiento de protesta, hemos penetrado a los sectores, confiando en que esas comunidades entienden que nosotros tenemos buena fe y buena voluntad de resolverlo. Y siempre tratamos de buscar la solución. Muchas veces estamos tan cargados de tanto trabajo que no le podemos dar una respuesta tan inmediata a la comunidad de cómo la comunidad se lo merece porque están demandando un servicio prioritario. Pero siempre resolvemos a las comunidades. En la salida de la reunión, los miembros del Bloque de Comunidades Rurales dijeron que acordaron que a partir del lunes recibirán a los miembros de Napa para buscarle una solución a la problemática. De lo contrario, regresarán a la entidad en busca de que sus necesidades sean solucionadas. Nosotros estamos demandando de hace mucho tiempo las tantas averías que a muchas personas aún no les llega el agua. Que en Huiza, Barrio Lindo, hay muchas casas que aún ni siquiera tienen su cometida. Nosotros estamos aquí hoy exigiéndole a Juan Carlos que ya no dé una respuesta porque ya basta. Ya nosotros tenemos mucho tiempo y siempre nos mantienen en una espera que una semana, que en dos días y así. Nosotros ya hemos recibido de él que nos ha dicho que para el lunes, Dios mediante, él estará en nuestra zona. Si el lunes él no está en nuestra zona trabajando, nosotros le daremos seguimiento y volveremos hacia aquí a ver qué respuesta nos seguirá dando. Pero no vamos a descansar hasta tener nuestro problema solucionado. Bueno, la comunidad de Huiza tiene ya un largo tiempo sin agua y hemos estado luchando para que se normalice. Y ante la inoperancia de las autoridades decidimos venir hoy porque tenemos varias demandas, pero esta es una de ellas. Y quisimos recordárselo porque todos ya están yendo y nunca van. Entonces nos prometieron que en la semana que viene van a ir. Si no van, nos van a tener de nuevo aquí porque así es que vamos a actuar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.